El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca, concejal Oscar Franco. Y los familiares del gerente de Encerpa, Leonardo Ataya, esperan que él sea el próximo liberado por la guerrilla del ELN. Ya completa seis meses de estar secuestrados por la guerrilla. Para el padre de Leonardo Ataya, gerente de Encerpa, secuestrado hace cinco meses por la guerrilla del ELN, afirmó que con la decisión del presidente Iván Duque, los deja tranquilos en que se liberan a todos los secuestrados para continuar con los diálogos de paz con esa agrupación ilegal. Nos llena de tranquilidad realmente el pronunciamiento del señor presidente Iván Duque sobre las exigencias que está haciendo el gobierno nacional. De que la única posibilidad que hay de continuar las conversaciones de paz es de que se libera a todos los secuestrados. Esto nos satisface, creemos y le agradecemos al señor presidente su posición con respecto a este tema. Y estamos esperando que en realidad el grupo que tiene a Leonardo y a los demás secuestrados en todo el país demuestren buena voluntad, que quieren realmente un proceso de paz sano y que se acabe la violencia en este país. Para Luis Ataya, con la liberación de los indígenas y los militares estarían dando una voluntad de paz el ELN. De que esas manifestaciones que se han dado con la liberación de los soldados ayer y de los indígenas, sea un punto de partida para que logramos reconciliación total en este país y que como hermanos disfrutemos realmente de la paz y la tranquilidad en Colombia. El padre del gerente de Encerpa confirmó que el secuestro de su hijo es extorsivo por parte de la guerrilla del ELN. El ELN lo comunicó, esto es extorsivo, estamos en comunicación realmente, sabemos que Leonardo está bien, que le han respetado la vida, que le han dado buen trato y esperamos confiando en Dios de que muy pronto estará con toda su familia. Los familiares le enviaron un mensaje a Leonardo Ataya para que tenga fortaleza y que muy pronto recobre su libertad. Leonardo que tenga fe y confianza en Dios, estamos trabajando fuertemente desde el primer día que lo retuvieron, creemos en la justicia divina, creemos en la buena voluntad del ELN, sabemos que ellos están buscando la forma de liberar a José Leonardo y que muy pronto lo tendremos aquí con toda su familia. Los familiares de Leonardo esperan que llegue ese día de su libertad para que regrese al seno de su hogar. ¡Gracias!